Con muchísima ilusión y con muchísimas ganas, porque yo creo que se dan las circunstancias. Como decía Arnaldo Tegui, este es un momento histórico, un momento clave. Se dan circunstancias claras para que, desde luego, este pueblo transite hacia un modelo alternativo, político, social, económico, que parta por esa construcción nacional unida a la construcción social desde la diversidad, desde la diversidad, una cuestión fundamental. Y yo creo que, además, esto lo reivindico yo en primera persona como mujer nacida fuera de las fronteras de Euskal Herria, como vasca colombiana. Yo creo que es un momento histórico en el que podemos seguir poniendo de manifiesto que Euskal Herria Bildu posee un amplio abanico de luchas y herramientas para materializar esas luchas y que tenemos tanto material humano como herramientas físicas para llevarlo a cabo. Y, por tanto, es un momento histórico y así lo estamos viviendo y lo seguiremos viviendo. Hoy, más que nunca, la apuesta clara tiene que ser Euskal Herria Bildu, porque somos el único proyecto político capaz de traer, desde luego, por la hegemonía social y política de Euskal Herria.